Desde Brío, Colombia, ya han iniciado a regalar sonrisas y buenos momentos a aquellos habitantes de las zonas apartadas como lo son el Corregimiento de la Encarnación y la vereda El Sireno. Visitamos el Corregimiento de la Encarnación el lunes 21 de noviembre, una población aproximada de 280 asistentes entre estudiantes y padres acompañantes. Hicimos lo que siempre hacemos con mucho amor que es brindar a la comunidad a través de un equipo colaborativo, voluntario, un ejercicio lúdico, recreativo, refrigerio, almuerzo y los regalos. También hicimos presencia el miércoles 23 de noviembre, una población aproximada de 380 asistentes entre estudiantes y padres acompañantes. Nosotros tenemos un equipo humano colaborativo con diferentes artes, lo que logramos hacer en cada uno de estos ejercicios, tanto en la Encarnación como en El Sireno, fue hacer unas estaciones recreativas. Aún está abierta la convocatoria para vincularse con obsequios y contribuir a que muchos niños puedan tener una feliz Navidad. La invitación que les extiendo es a que se vinculen donando un regalo, lo pueden llevar a la oficina de Sotraur, a nuestro aliado Café del Paraíso, que es la marca que nos apoya regalando felicidad. Y estamos hasta el 22 de diciembre con esta campaña. También se puede comunicar al 317-245-1273 para seguir esta travesía rural navideña. Recuerde interactuar a través de las redes donde se encuentran como arroabriocolombia y arroaelenavluna. Adiós. 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 Adiós.